y empezamos en 3 2 1 hey muy buenas a todos comunidad youtuber soy carlos 149 con un nuevo vídeo sobre la crack en la serie un noob en apuro que si no me equivoco es el tercero o cuarto capítulo y otra vez ruido de fondo algo que nunca puede faltar y como si se acuerdan en el capítulo anterior nos mataron y de hecho no recuperen nada 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 no recupera así que tuve que volver a craftearme la espada pico y todo eso me lo tuve que volver a craftear como ven ya maten con 5 de diamante pero la ventaja y es que ya tenía cuatro días que no grababa estuve aplanando un terreno donde dije que iba a construir quitando madera todo y es lo que tenemos aquí en los cofres así que se podría decir que estamos listos como para empezar a construir pero es algo que no vamos a hacer hoy para empezar primero de mis algo porque de hecho esta ropa que cargo ahorita está a punto de romperse así que lo primero es lo primero vamos a hacer esto necesitamos agua y nos bueno creo que tengo acá pero de hecho creo que a ver a ver ahorita vamos a ordenar prioridades ya que como pueden ver me voy a hacer la pintura negra así que tengo que hacer más pero no estoy seguro si tengo carbón si carbón si tengo sacamos esto sacamos esto aquí y me imagino que a ver ah otra cosa que les quería comentar es que saque absoluto regresé a este pedacito de cueva que quedaba y saque todo lo que había ahí lo saque esperamos esto ponemos esto y quiero ver que sale si ponemos esto y mientras tanto vamos a craftearnos a ver a ver prefiero esta y necesito cuerda que no sé si me quede cuerda a ver creo que no me queda cuerda y pasa otro carro si es que no faltan en pasar los carros cerca de mi casa ok ok a ver ok ya después de que pase este carro continuamos y ponemos esto aquí y desde aquí tenemos un pantalón y vamos a poner dos de estos y vamos a poner esto y vamos a poner esto aquí bueno que sin esto tenemos esto y ahora si no me equivoco era era así ya ya me acordé perfecto y veamos que tal salió esto rosado no no rosado no imagino que con esto podremos atenuar más el color y mientras esperamos que eso pase aquí guardamos esto esto no esto va acá arriba y a ver si yo creo que sería todo lo que necesitamos guardar por ahora bueno y que pasa si le ponemos esto mmm ya nada ya este color queda así que vamos a poner esto tendría que acabar mi cubo bueno con esto solamente vamos a pintar esto y esto acá esperamos 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 y de hecho ahorita que recuerdo a ver vamos a ver esto a ver vamos a ver esto pero creo que tenía de lobo de lobo nada más cuánto tengo porque están matando lobos dos aquí seis perfecto y acá que tenemos dos perfecto quitamos esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto y con esto nos vamos a quedar ya que no tengo un poco diamante de sobra para hacerlo realmente luego tengo que voy a dejar todo esto aquí de momento esto se queda todo lo que no vamos a necesitar de momento las flores definitivamente las voy a guardar para hacer más tinte luego y esto y ya vi que desperdiciamos de hecho toda esta está buena la ropa no importa de hecho perfecto pero que viene de ahí y los pantalones están están haciendo así que dejamos esto dejamos esto dejamos esto nos colocamos esto sacamos esto no colocamos esto en sí este va a ser un video muy rápido voy más pesado eh ya voy más lento así que bueno por eso no importa en sí va a ser muy corto el video máximo unos de hecho todavía no llegamos a los 10 minutos y lo quiero hacer de 15 así que vamos 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 si por según me están discando todos ven los videos completos así que no voy a subir venga a ver ok ok ya los estamos perfecto que se vaya yo creo que ya es tradición que cuando construyo que diga cuando hago mi ropa tiene que llover de hecho voy súper lento a ver vamos a quitarnos esto esto dejamos esto no es esto que lo que nos hace ir lento a ver sí sí eso nos hace ir lento bueno no 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 de hecho estoy yendo al lado equivocado pero creo que por aquí hay una cuevita como pueden ver aquí es donde estaba eso y lo limpie completamente todo y de hecho tenía pensado hacer una cueva hoy pero la haré otro día mejor vamos a revisar aquí que hay aquí es de este lado parece que no hay nada importante que no hay nada importante ya tenemos diamante más diamante más diamante aquí que hay a ver ok aquí no hay nada son las únicas tumbas no no son las únicas quiero construir mi casa con basal ya que de madera no sería bueno ya que caen rayos así que nada de hecho necesito hacerme la armadura completa de hierro y no veo mejor forma que esto perfecto esta es la cueva que les decía así que vamos a tratar de bajar ahí a ver qué tal si de hecho a ver perfecto es que necesitamos plumas plumas para seguir crafteando flechas y como pueden ver ya me digan bueno ve aquí tenemos iron no pero que pésimos no traje antorchas y tampoco traigo madera así que a ver pero a ver a ver qué tal es una cueva así que digamos súper genial pero bueno tengo espacio en el inventario solamente si hacemos esto ok vamos a enfocarnos mejor en vez de cueva porque después si se les va a aburrir si entras en una cueva lo dejaremos para otro episodio vamos a ir de casa por lo cual voy a luego voy a venir por este hierro a ver si me acuerdo se me rompieron los pantalones ah tengo que comer también ok vamos a ir de casa mejor ya tenemos se me escapó es mejor esperar a que baje si si no me voy a arriesgar no quiero perder una flecha a ver no ah bueno pero donde cargado estaba el arco no estaba cargado bueno ya lo veré luego ah pero como falle allí que vuelve otra vez disculpen si me quedo callado pero es que es en serio es en serio no importa nos agachamos mejor tratamos de sacarnos lo máximo posible suficiente perfecto perfecto de hecho anteriormente mientras estaba limpiando aquí terminé matando un rinoceronte por eso ven estas flechas aquí vámonos pero de hecho me bajo demasiado bueno no importa tenemos al la otra presa aquí fuego Fallé, fallé, fallé Ok, ok, buscamos la flecha La tenemos Y vamos por los coyotes Porque lo que necesito es cuero a morir Perfecto Es que si Ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto Se rompió la flecha, creo que tiré demasiado cerca Tenemos 3 de cuero Ya recuperamos lo que es el casco Pero no sé exactamente Cuanto se necesita para una armadura Nos agachamos Esperamos Disperamos Otra flecha que se rompe Pero no importa, no importa Este es un gran consejo, ¿cierto? Escuchen bien Si ustedes necesitan plumas El mejor lugar para encontrarles es el desierto El desierto, sí, porque No hay muchos árboles Así que se pueden ver fácilmente los pájaros Estos son zanates Si no me equivoco Bueno, yo les conozco por zanates aquí en México Así que Tiro una flecha Voy a coger otra Mejor dejamos el arco por ahora Quiero un camello Quiero un camello Definitivamente quiero un camello Así que a ver Lo asustó el jabalí No importa, este es mío Que me voy a cavar las flechas Estas son de iron Estas son de iron No las puedo estar desperdiciando Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Quiero un camello Quiero un camello Así que Para eso necesito cuero O piel, como le quieren decir De hecho es piel No sé qué ando inventando Es piel Es piel lo que necesito Ok, dame, 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 dame ¿Cuántas plumas llevamos? Cinco plumas Perfecto Creo que voy más rápido así Si no me equivoco Ok, no me quiero pasar tiempo límite Esta tumba no la revisé Luego la revisaré Pero ahora lo que quiero es ir por el camello Muérete Lo bueno es que Estas flechas son fáciles de hacer Porque tengo sulfuro de sobra Así que Pero creo que no me va a dar la piel Ah, sí, si no me da la piel Ok, ok Se está haciendo noche Y estamos por los Catorce minutos Yo creo que ya sería suficiente Pero Lo que voy a hacer Me voy a agachar mejor Para ir más rápido O sea Lo que voy a hacer Sí, lo que ya se Voy a dejar de dibujar tanto Es que me distraigo por el ruido de En serio ¿Cómo? O sea Trato de grabar en la noche Para que no haya tanto ruido Y sorprendentemente Hay demasiado Ok, ok Vamos a hacer esto ¿Dónde está el diamante? Aquí tenemos Ahora tenemos siete diamantes La mena La dejamos de aquí De momento Esto aquí Esto Si sacamos Ya luego Los ordenaré yo esto Así que bueno No importa Aquí ya estoy Cocinando No anda Ok Metemos hasta aquí Si no me equivoco No, esto No, esto va Esto va Acá arriba Perfecto Dieciséis Y necesitamos palos No, pero no uno Necesitamos bastante Así que Yo creo que con eso me da Aquí Crafteamos rápidamente Unos palos Y si no me equivoco Y sé que no es así Esto y esto No ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¿Eh? ¿Cómo está esto? Estoy seguro que así era la Silla de montar ¿Cómo está esto? No, así la silla de montar Ok, rápidamente Checamos aquí Estoy cien por segundo Cien por ciento seguro Que así era la silla de montar Así que a ver Buscamos, buscamos, buscamos Aquí está Aquí está Pero Pero No puede ser Cambiaron el crafteo Ya Dios mío Ok, ¿Dónde guardé esto? Lo guardé aquí ¿Cómo lo fueron a cambiar? Ahí está Ya la tenemos La colocamos aquí en la pala Dormimos Y vamos por el camello Ok, 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 ok Ya casi llegamos A los veinte minutos Llegamos A los veinte minutos Ya casi ya Terminamos con un camello Ah, hablando de camello Se me había olvidado Que en la serie de Reto Cruel Que si no lo han visto Les recomiendo que vayan a ver el episodio Este de A ver No hay nada aquí en serio Ese pato lo vamos a dejar vivir por ahora Este de Ya este de Este chavote Prodigy Ya cumplió el primer objetivo Que es el caballo blanco Realmente me había olvidado ese objetivo ¿Qué pasó? Uno Vamos Perfecto Me gustaría que se pudieran domesticar Todos los animales aquí Leones Tigres Y todo eso Sería genial Tienen un tigre de mascota Ahí ya estoy viendo otro león Un burro Nunca te pongas atrás de un burro Dice Tengo un burrito Tengo un burrito Ok, ok, ok Quieto, quieto Tengo un burrito Tengo un burrito Tengo un burrito A ver Pómero aquí Oh Oye No me veo tan mal Pues mal Mal no estoy A ver Se me quito esto Ahora sí Vamos Tenemos miniatura Un burrito Y de hecho Antes de acabar esto Les quiero dar un consejo Que es cuando el burro O cualquier caballo Se detenga Bueno Como ahorita ¿Qué pasó? Le tienen que dar esto A ver Le dan una flor Esperen a que se la coman Y Listo Ya lo pueden volver a usar Así de sencillo Pueden hacer que su caballo O cualquiera Bueno Con los camellos No sé realmente Pero en el caso del burrito Es así Una rosa Es que es una burrita No es un burrito Sino es una burrita Así que hay que darle flores Para que esté contenta Ay Dios mío Yo y mis Imaginación No tengo donde dejarlo No 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 Eh burrito Quieto 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 No quiero que se me vaya Probablemente le haga aquí Esta parte de aquí Probablemente lo meta aquí Así que A ver ¿Comerás esto? Ah Si lo come Bueno Eso sería todo por hoy Me despido con mi burrito aquí Así que Hasta luego Adiós Me monto Ya no Me monto Me bajo Me monto Me bajo Me monto Me bajo Me monto Pero que linda burrita Hasta luego Adiós Me llamo Me llamo